El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, ocho de la mañana con nueve minutos. Entramos a la recta final de nuestro espacio de noticias. Hace dos semanas el gobierno del presidente Lenín Moreno anunció al país que dentro de esta nueva etapa que se ha confirmado, iniciará el próximo lunes 4 de mayo, habrá que ver cuántas municipalidades se suman al semáforo rojo, si es que hay eventualmente municipalidades que decidan migrar al semáforo amarillo o tal vez alguna al semáforo verde, va a depender de cada una de la naturaleza de los 221 cantones de la República, pero concomitantemente con aquello hay, por ejemplo, sectores sobre los cuales hay expectativas en torno a su eventual restablecimiento parcial y paulatino de actividades. Digo, hace dos semanas se anunció la necesidad de generar planes pilotos en el sector de la construcción. ¿Hay ya esos planes piloto? ¿Qué va a pasar con el sector de la construcción? Silra Transaviña con el tema. Adelante, por favor. Así es, Fabri, como lo has dicho, el sector de la construcción será, según los planes de gobierno, uno de los primeros en reanudar las actividades laborales presenciales. Para hablar sobre este tema se encuentra ya con nosotros Jaime Rumbea, él es representante de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador de Apibe. Vamos a hablar también sobre este plan piloto para reactivar el tema del acostector de la construcción en nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Qué gusto estar con ustedes y con su importante audiencia. Silra Transaviña. Bueno, inicio preguntándole cómo está el sector de la construcción. Sabemos que ha sufrido un estancamiento en los últimos años. ¿Cómo les ha afectado a más de ello la situación de la crisis sanitaria que vive ahora el país? Una evaluación al respecto. Es así. El año pasado no fue un gran año. Hay que recordar que el sector venía trabajando con mucho esfuerzo en recuperar el dinamismo previo a el anuncio de la famosa ley de plusvalía y a la crisis petrolera del precio de petróleo de 2015. De hecho, para obtener una referencia, el año 2016 es el peor año en acceso a vivienda en el Ecuador desde el año 2005, que se tiene en registro. Así que la cosa no venía muy fácil para los ecuatorianos que buscan acceder a vivienda cuando aparece el COVID y paraliza por completo las actividades desde el 16 de marzo. Ahora, la buena noticia es que este lunes, es decir, hace dos días, empezó el piloto de reactivación del sector y estamos viendo que poco a poco pueden ir reactivándose obras siguiendo protocolos de seguridad y salud operacional muy estrictos. ¿Cómo inició el piloto? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? ¿Cómo más o menos está estructurado este tema? El día lunes arrancó el piloto con aproximadamente 30 proyectos, según lo han anunciado las autoridades. Estos proyectos son proyectos que fueron postulados a lo largo de los días anteriores a través del sitio web institucional que el gobierno puso a disposición para el efecto. Las dos semanas anteriores habían sido semanas de árduo trabajo en revisión de protocolos y de mecanismos para poder poner a andar los engranajes del sector. Y básicamente del lunes para acá, este esfuerzo ha consistido en que esos proyectos contacten a su provincia cuando esos comercios, esas industrias que proveen al sector de la construcción y que lo convierten en la gran locomotora de empleo y de movimiento económico que es el sector de la construcción, cuando les pueden ofrecer despachar producto luego de poner a andar de nuevo sus máquinas, sus equipos. Asimismo, identificar, cotizar y comprar los equipamientos necesarios para los protocolos de seguridad y salud ocupacional. Esto es test, esto es mascarillas, esto son equipos de protección, de desinfección. Y capacitar a los equipos técnicos en el uso de estos productos, de estos protocolos. Lo que ya está sucediendo y va a dar lugar a que las obras se empiecen a reactivar en los siguientes días. El sector solo, como estamos conversando en este momento, no puede operar, necesita toda la cadena. Este plan piloto, pues, está tomando en cuenta, según lo que usted nos está comentando, todo lo que se necesita. Pero, ¿cuáles serían específicamente los comercios que deberían irse incluyendo para que funcione toda la cadena de construcción? Sin duda, sin duda, esa es la virtud que hace que la apertura del sector de la construcción sea un piloto que permita identificar todas las dificultades en todas las cadenas comerciales e industriales que pueda haber para la reactivación. El sector de la construcción requiere de comercios de materiales, requiere de comercio de servicios, requiere de comercio de alimentación. Y en ese sentido, de equipamiento de oficina, etc. Entonces, es en ese sentido que el modelo de poder proveer de transporte a los trabajadores, de establecer mecanismos de despacho a domicilio en los comercios. Porque, por ejemplo, una ferretería que normalmente despacha para una construcción, en este escenario tiene que diseñar un nuevo modelo. Se le permite despachar, se le permite tener transporte para sus despachos, pero no se le permite abrir las puertas al público en esta etapa del plan piloto. Entonces, la idea de esto es que paulatinamente, de manera muy prudente, se puedan ir haciendo estos ajustes que permitan a los comercios y a las industrias seguir operando, aunque esto pueda ser en un nuevo modelo. Y conforme van pasando los días y se va resolviendo los problemas de atención en los hospitales y se va conociendo el virus y se va verificando la inmunoresistencia, de ser el caso, los comercios vayan llegando, las industrias vayan llegando a esta nueva normal y se puedan ir abriendo paulatinamente. ¿A cuántas personas emplea el sector de la construcción? Y considerando ese universo, usted nos ha explicado que son 30 proyectos con los que se inicia este plan piloto. ¿Cuántos trabajadores de este gran universo están dentro de este plan piloto? Tan prudente, tan paulatino, tan gradual es este esfuerzo, que esos 30 proyectos, que son el inicio, el gobierno ha dicho que espera llegar a 100 proyectos antes de la apertura total, que ojalá se dé en algún momento pronto, pero antes de llegar a esa decisión quieren evaluar un universo de 100. Los 30 que arrancaron este lunes, que anunció el gobierno que arrancarían este lunes, no representan en empleos, en obreros, ni siquiera el 1% de la masa total de obreros que el sector emplea en tiempos normales. ¿Estaríamos hablando? Estamos hablando de menos de 5 mil, menos de 5 mil obreros en todas esas 30 obras a nivel nacional. En el momento en el que ya todos esos obreros estén en la obra, porque ahorita recién, como decía, imagínense, este piloto requiere que los proyectos les brinden transporte privado a los obreros. Que en ese transporte privado se capacite como deben de subirse, se retire sillas o se sienten a distancia, se haya desinfección, nuevas ingresos a las obras, nuevas distancias en las obras, nuevos procedimientos en los comedores cuando se utilizan comedores, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a ir sucediendo y vamos a llegar, mientras el piloto llegue a las 30 iniciales con toda su capacidad, 5 mil obreros. Eso es solo el 1%. Suponiendo que eso lo multiplicamos por 3 o por 4, hasta llegar a las 100, que dice el gobierno que es su meta, llegar con el pasar de los días, será que llega esto al 10% de los obreros. Y ahí, en ese momento, ya se podrá tomar una decisión final de si esto se puede abrir y cómo. Ahora, ¿el sector de la construcción se siente listo? ¿Está preparado para esta reactivación? Le pregunto, dentro del marco del plan piloto, por temas, por ejemplo, de bioseguridad de los trabajadores, los protocolos que están planteando y que se pondrían en práctica para evitar contagios y que esto pueda desembocar en un problema mayor. ¿Cómo están ustedes preparándose para todo este tema que es de gran preocupación? El ministro de Salud dijo el día de ayer o de antes de ayer, el ministro Ceballos, dijo que 10 millones de ecuatorianos van a enfermarse de coronavirus en total. 10 millones de ecuatorianos significa más del 60% de los ecuatorianos. En ese sentido, tener protocolos de bioseguridad, protocolos de salud y seguridad ocupacional, lo que busca es que los sitios de trabajo no sean sitios de contagio y que cuando existan procesos de contagio puedan ser identificados rápidamente, porque van a existir evidentemente, puedan ser identificados rápidamente, aislados rápidamente y guiados de su proceso y acompañados de su proceso de cuidado. Hay que reconocer o hay que decir estos protocolos y la respuesta a su pregunta es si el sector se siente perfectamente capacitado a tal punto que en su momento hubo alguna discusión de por qué a estos sectores que sí paralizaron sus actividades se le estaban exigiendo protocolos más rigurosos que los protocolos que se les exigen a las empresas de alimentación, a las empresas de exportación o las empresas de salud que nunca pararon sus actividades. Entonces, el sector está capacitado y esto todo arranca con un perfilamiento de riesgo de los empleados. Imagínese usted que antes de arrancar una obra tiene que haberse hecho un estudio de quiénes son los obreros, qué edades tienen, qué preexistencias tienen, de tal suerte que los obreros que entran a trabajar sean aquellos que menos riesgos tienen de tomar la enfermedad y que en el evento de tomarla no tengan complicaciones o menos riesgos tengan, menos probabilidad tengan de tener complicaciones. Y más bien que esos trabajadores puedan sostener en sus casas a los trabajadores o a las personas que sí son vulnerables. ¿Han tomado en cuenta tal vez la idea de realizar pruebas a los trabajadores, a por ejemplo estos 5.000 previo al inicio ya de sus operaciones, pruebas de COVID, tienen tal vez estimado algún tema así? Sí, existen algunos de los proyectos pilotos que están haciendo distintos tipos de pruebas. Existen proyectos pilotos que están utilizando e implementando aplicaciones y trabajando con el gobierno en la implementación de las aplicaciones de triaje virtual y de guía virtual para las personas que se enferman. Es decir, varias tecnologías de aquellas que el gobierno nacional, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Comercio e Industria, esto es la ministra Romo, el ministro Antaneda, han estado desarrollando junto con distintos equipos puedan probarse a lo largo de este piloto de tal suerte que en una o dos semanas podamos tener conclusiones que sirvan a implementar esos mecanismos, sean estos pruebas, sea triaje electrónico, en otros sectores o en toda la comunidad. Ahora, quisiera saber cuáles son sus estimaciones en torno al tema de vivienda, cuál será el comportamiento del mercado, por ejemplo, en Plusvalía, subirán los costos, los... ¿Cómo lo ven ustedes? Indiscutiblemente esta pandemia va a traer un golpe para el sector y ese golpe va a venir por varios lados. Por el lado de los hogares que han visto sus ingresos mermados y que buscan una vivienda, va a venir por el lado de las empresas que pensarán dos veces luego de haber visto también a su vez su flujo proyectado mermado, pensarán dos veces en cuáles serán sus nuevas inversiones para el futuro. Pero en esencia aquí el llamado debería de ser a que los hogares que además han vivido sus cuarentenas en muy diversas condiciones no dejen de lado el sueño de acceder a su vivienda porque las condiciones que estaban puestas en sitio, digamos, disponibles antes de que llegue la pandemia son condiciones que no existen en toda la región para acceder a vivienda. Es decir, condiciones de crédito inmejorables, es un llamado a los bancos para que ponderen sus políticas para ayudar a aquellos hogares que sí mantienen su voluntad de acceder a hogares, a nueva vivienda y así pues lograr que este golpe, que indiscutiblemente será un golpe, simplemente sea un bache en el camino que podamos ir recuperando paulatinamente con el pasar del tiempo. ¿Y ustedes qué planes podrían o tienen para hacer más atractivo el tema, por ejemplo, de comprar una vivienda para los ciudadanos, considerando que una vez regresemos a una nueva normalidad pospandemia, qué tan, o sea, la preferencia, no sé si la gente va a salir a comprar vivienda cuando hay un golpe económico para todos. Entonces, ¿cuáles serían los planes para hacer este tema de comprar una vivienda más atractivo de su lado? ¿Existe una tesis que cree un grupo de personas que creen que luego de la cuarentena muchos hogares que estaban en duda tomarán la decisión de buscar una vivienda nueva? Cuando no, en el peor de los casos, remodelar ciertas partes de su casa que descubrieron que requerían un trabajito o arreglar ciertas cosas. Ante eso, efectivamente, el sector pues ha identificado mecanismos de facilidades para los clientes. Hablemos, por ejemplo, de clientes que ya tenían promesas de compraventa firmadas y que se acercan a los proyectos. Cada empresa, y esto se ha discutido, por supuesto, en el directorio de la asociación, pero cada empresa ha decidido de qué manera brindar facilidades para que los hogares se mantengan al día en sus pagos, tengan descuentos por pronto pago. Ese tipo de cosas que permitan que su vivienda esté disponible para ellos, que el crédito que le había sido ofrecido por un banco antes esté disponible para ellos porque la vivienda se compra con crédito y que así esa intención, ese deseo de los hogares de acceder a viviendas se pueda cumplir. No se pierda por culpa del cobre. Usted ha tocado el tema, un tema muy importante, que es los créditos hipotecarios. Existen estos préstamos que quedaron represados por la emergencia sanitaria, ahí hubo, todo se paró, son, entonces, muchos procesos quedaron por ahí en el, como en el limbo, ¿no? Cuando inicia este plan piloto, ¿qué tan rápidamente se podrá despachar estos créditos? El sector va a depender de las indéresis y de la rapidez con que los municipios reactiven sus ventanillas de liquidación de impuestos que están todavía cerradas en todos los municipios del país, cosa que parece un absurdo porque no se necesita hacer trabajo físico. Eso debería ser virtual. Claro, entonces no hay nadie expuesto y los municipios están dejando de recaudar impuestos por no tomar esa decisión. El otro tema importante es que las notarías atiendan indistintamente del sistema de turnos que han diseñado, porque el sistema de turnos hace que una escritura que podría cerrarse en dos, tres, cinco días, se termine cerrando en un mes o dos meses, porque empieza a trabajar una notaría en el turno de hoy y su siguiente trabajo viene la semana siguiente, el día miércoles en la mañana. Entonces deja a medias el trabajo. Parece absolutamente absurdo. No entendemos ese mecanismo. Incluso los notarios le han pedido al Consejo de la Judicatura que corrija ese mecanismo. Y por último, que permitan firmas electrónicas. El registro civil ya ha abierto su mecanismo en todas las provincias del país para permitir que las personas saquen su propia firma electrónica. Y con esa firma electrónica, muchos de estos contratos podrían perfeccionarse sin que los hogares se muevan de sus viviendas. Entonces, ahí hay muchas cosas que se pueden mejorar y que estamos apelando a que las autoridades tomen la decisión de mejorarlas y la tomen cuanto van. Quisiera preguntarle además qué ciudades tienen mayor crecimiento en proyectos inmobiliarios y cómo les estaría afectando la semaforización planteada por el gobierno, considerando que Quito y Guayaquil se mantendrán al menos por un tiempo más en rojo. ¿Cuál es su expectativa en ese sentido? Las ciudades principales del país son las que más movimiento inmobiliario y de acceso a vivienda tienen. Donde más demanda hay, inclusive por dar un ejemplo, porque muchos jóvenes se dirigen a las ciudades grandes para estudiar, etc. Entonces, las ciudades grandes no dejan de ser el destino de la inversión inmobiliaria. Hay ciudades intermedias que crecen a un ritmo muy rápido y que están recibiendo inversión inmobiliaria importante, pero la regla general son las ciudades más grandes. Entre el 60 y el 70% de las transacciones al año en número de créditos hipotecarios se dan en las tres principales ciudades del país. La realidad sobre lo que usted dice del semáforo en rojo es una realidad que sin duda preocupa no solo al sector de vivienda e inmobiliario, sino a todos los sectores de la economía. Y creo que la solución para aquello va a ser que, aun cuando los semáforos sean en rojo, ciertas actividades y ciertos proyectos pilotos en distintos sectores, no solo en sectores productivos, sino en ciertas actividades como en el público. Bien puede, aun estando en rojo en un semáforo, realizarse un tipo de pilotos o un transporte público para determinados sectores o para determinadas actividades, de tal suerte que no suceda lo que sería un absurdo y sería vergonzoso, y es que el día que se ponga en verde el semáforo, recién empiecen a hacerse preguntas las distintos sectores y las distintas personas sobre cómo van a salir, cómo deben salir, etc. Entonces, este semáforo en rojo es la oportunidad de practicar y de preparar cómo se pone, cómo se rompe la inercia y cómo se prepara un engranaje. Ustedes son parte del plan piloto. Siendo parte de este tema, ¿cómo ven el proyecto de ley planteado por el gobierno que está al momento en análisis en la Asamblea Nacional, está en tratamiento? Este plan, este proyecto de ley que impone diferentes contribuciones del sector privado, ¿están de acuerdo? Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en una reunión con la comisión de la Asamblea que está a cargo del proyecto. Ahí hicimos algunos comentarios. Me remitiré solo a uno de ellos, y luego quisiera comentar que ayer en la noche, sorpresivamente por la ventana, se metió un nuevo articulado que nadie comprende en ese proyecto y que creemos que es necesario que sea revisado, no solo por las autoridades en la Asamblea, sino por todas las autoridades de control en el país, porque parece que el proceso legislativo se está llevando de una forma muy particular. El comentario que le hicimos a la comisión fue en específico que aquella contribución que se le exige a los ciudadanos, y que manifestamos nuestra oposición a que se le requiera más recursos a los ciudadanos, pero que esa contribución de aprobarse por parte de la Asamblea no ataque, no afecte la capacidad de endeudamiento del ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Si usted, por decir algo, un hogar gana mil dólares, voy a decir una tontería, y a esos mil dólares al mes, entre los dos ingresos, la contribución le representa, pues, 100 dólares o 150 dólares de contribución, 100 dólares, póngale usted, que esos 100 dólares no mermen el ingreso que calcula el banco para darle un crédito hipotecario, porque muchos hogares ya tienen promesas de compraventa firmadas y tienen el cálculo del crédito que el banco les va a dar basado en su ingreso total, y lo han estado cuidando a lo largo de meses y años para que no les merme su crédito hipotecario, y aparece esta contribución y les va a mermar su crédito hipotecario para los 15 años del crédito. Entonces, eso lo hemos pedido. ¿A este articulado es al que usted se está refiriendo? Al artículo sobre la contribución para personas naturales. Pero además, ayer de noche, como decía, se les ha ocurrido luego, aparentemente, de que ya habían aprobado el informe, ha aparecido en el documento final un nuevo impuesto que tiene que ver con todos los bienes inmuebles de la comunidad, y en algunos casos los bienes inmuebles que estén a nombre de inversionistas extranjeros, así como todas las acciones que estén a nombre de inversionistas extranjeros en el país, en un porcentaje que es más alto incluso que las más altas contribuciones que se han exigido en otros momentos de crisis en el Estado, incluso más altas que las contribuciones en la época del terremoto. Entonces, este articulado que no fue debatido, que no estuvo en el proyecto presentado originalmente por el gobierno, nosotros creemos que debe de ser eliminado y debe de ser aclarado quién es el que ha creado esto para distraer o para confundir a la ciudadanía, porque creemos que en este momento el Ecuador necesita recursos y decirle a los inversionistas extranjeros que todas sus acciones en el país van a tener que pagar un nuevo impuesto de la nada y superior a lo que nunca antes se ha visto, pura, y que decirle a los ciudadanos que sus bienes inmuebles tienen que pagar un nuevo impuesto en este momento es una locura. Perfecto, agradecemos a Jaime Rumbea por este diálogo, él es representante de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador. Muchas gracias por este diálogo y por su contribución respecto a este tema que es el plan piloto para reactivar la construcción en nuestro país. Muchas gracias a ustedes.